Voy a intentar explicar cómo controlar dos motores de corriente continua con un mandor de radiocontrol. Este es el esquema de la solución que se me ha ocurrido. Lo que tenemos es que controlo los motores con un módulo típico L298N para controlar potencia y el sentido. Me falta aquí la conexión de lo que sería motor izquierdo y aquí el motor derecho. Esto me falta añadirlo, pero la conexión es la típica. Con dos baterías de estas tipo 18650, las baterías estas de tipo pila grande de 3,7 voltios. Son dos pilas, 7,4 voltios en total. Alimento el módulo L298N. Ground el del medio, con ground común con la placa Arduino. Y enable A, IN1, IN2, 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 IN3, IN4. Enable B y enable A, que lo tengo aquí, están conectados a pines PWM para poder controlar la velocidad con instrucciones AnalogWrite. Y luego abajo, lo que tenemos es los dos canales por los que recibiremos si vamos a izquierda o derecha o si aumentamos o reducimos potencia. Esto está pensado para una emisora y un receptor de dos canales como mínimo. Entonces, repito, con un canal daríamos potencia, con otro canal moveríamos izquierda o derecha. A mencionar, esto que estoy explicando ahora, lo podéis encontrar en github.pensactives.tutoriales. Si venís aquí, aquí estoy yo haciendo una recopilación de diferentes tutoriales sobre programación y electrónica de diferentes módulos Arduino y otras placas. En concreto, en el apartado motores. Si nos vamos a... Primero, aquí tengo un tutorial que es interesante consultar, que es de controlar motores con el módulo L298N. Aquí podéis ver un poco más detalle cómo funciona este módulo, más información, pero sin emisora. El módulo por separado cómo funciona. Y luego tengo aquí otra entrada, control RC y Arduino, en la que primero explico un poco cómo interpretar las señales de una emisora RC. De hecho, este tutorial está en progreso, tengo esta parte hecha, que explica un poco las emisoras y receptoras, cómo funcionan, los principios que hay. Y entonces un pequeño programa que muestra las señales que llegan desde la emisora al receptor, y entonces interpretados por Arduino. Entonces, esto es lo único que hay ahora mismo en este tutorial, pero lo voy a ampliar precisamente con lo que voy a explicar ahora en cómo interpretar esas señales para controlar motores DC. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es que esto está pensado para coches de tipo diferencial. Es decir, el problema que tenemos ahora, o mejor dicho, a ver, vamos a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a enseñaros, mejor dicho, qué es lo que tengo, ¿vale? Esto es lo que yo tengo ahora. Entonces, lo que os quería comentar es que el control que yo tengo de hacia delante y hacia detrás, únicamente lo tengo con estas dos ruedas. Entonces, no tengo unas ruedas por separado para girar izquierda o derecha, ¿vale? Que sería el típico ejemplo de un coche de carreras, ¿vale? Tenemos dos ruedas para dar potencia y luego dos ruedas más para girar izquierda y derecha. Entonces, como no tenemos las ruedas y un motor para girar izquierda o derecha, la programación se complica ligeramente. Entonces, vamos a ver el resultado final y entonces explicaré el código. Aquí tengo la emisora RC, es una emisora de varios canales, pero solo me interesa un canal para dar potencia hacia delante o hacia detrás y un canal para ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, vamos a ver el resultado. Ahora mismo, si yo subo la palanca de la potencia, vamos aumentando poco a poco la velocidad. A medida que aumento más la palanca, aumento la potencia. Si yo subo la potencia, si llego otra vez a la posición neutra, pues se para. Si doy hacia abajo, el sentido se invierte. También aumenta la potencia e invirtiendo el sentido. Entonces, ahora supongamos que voy hacia delante. Y ahora lo que querré es, cuando gire hacia la izquierda, lo que haré será, progresivamente, ir reduciendo la velocidad de la rueda de la que, con la que, con la que, de la que, de la rueda, a, del sentido que quiero hacer. Ahora lo vais a ver. Fijaros en la rueda izquierda. Ahora, poco a poco, he ido decrementando la potencia de la rueda izquierda, hasta reducirlo a cero. Y cuando llego a la posición neutra, la rueda izquierda vuelve a su velocidad máxima, que lo determina la posición de potencia hacia delante o hacia detrás. Vale, se voy hacia detrás, lo mismo. Ahora sí, le doy al stick hacia la izquierda. Poco a poco, va perdiendo velocidad, manteniendo potencia la rueda derecha. Con esto, lo que consigo, es el mismo efecto que si tuviéramos un sistema como este. Si yo giro un poco el stick, si yo el stick de girar, este de aquí, lo muevo ligeramente, se abrirá más el coche. Vale, se abrirá más. Si lo giro más hacia la izquierda, al tope, la curva la hará más cerrada. ¿Por qué? Porque progresivamente esta rueda va perdiendo velocidad, hasta que el stick, cuando está a la izquierda completamente, esta rueda está completamente parada. Esto es un sistema diferencial. En el momento en que esto gira más lento que esta rueda, él se desviará hacia el sentido en que la rueda gira más rápido. Lo mismo si le doy hacia la derecha, supongamos que ahora bajo el stick, y ahora le doy hacia la derecha. Fijaros en la rueda derecha, como progresivamente va perdiendo velocidad. Y ahora vuelve a aumentar de velocidad progresivamente. Hasta que cuando llegue a la posición neutra, las dos ruedas tienen la misma potencia. Otra cosa más, si pierdo la señal del receptor, que es importante, se para todo. Eso es importante porque si no, se iría al coche a freír espárragos. Vale, pues visto como funciona, vamos a ver la programación. Vale, yo lo que he hecho para programar esto, es lo siguiente. Lo primero, creo que es interesante que muestre el monitor serie. Una serie de información que voy mostrando por pantalla. Vale, entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando el valor de lo que me llega desde el stick de potencia. De potencia no, el valor del stick que determina la velocidad. Luego si estoy yendo hacia adelante, FWD, forward, o hacia atrás, BWD. Luego esto es el factor de escala de la rueda izquierda y el factor de escala de la rueda derecha. ¿Qué quiere decir esto? La idea es lo siguiente. El stick de potencia determinará el valor de en A y en B simultáneamente. Si yo el stick lo pongo hacia adelante y lo A al máximo, en A y en B irán cogiendo velocidad hasta llegar al máximo, pero los dos por igual. Ahora, si yo empiezo a girar el stick para ir hacia la izquierda, yo lo que quiero es que este factor de escala se vaya reduciendo. De manera que este factor de escala reducirá en A, en el enable A para reducir el motor 1. Y este scale right, este factor de escala de la derecha, reducirá la potencia del motor derecho, en B. De manera que si giro hacia la derecha el stick, esto irá reduciéndose y en B se irá reduciendo. Vamos a verlo. Voy a dar un poco de potencia, vuelvo a encender la emisora, paro. Vale, por si acaso, vuelvo a abrir el monitor. Ahora el throttle, el throttle es la potencia, el stick de la potencia. Si ahora está en la posición neutra, en posición neutra me da este valor. Entonces, cuando tengo este valor, le digo que en A y en B estén a cero. Si ahora empieza a subir, el stick está subiendo. Entonces, lo que hago es en A y en B, por igual lo subo. Voy a desactivar lo que son los motores, simplemente para que veamos los valores. Entonces, si ahora muevo el stick el máximo hacia arriba, tendría en A y en B el máximo posible, que sería unos 255. Si ahora voy hacia abajo, vuelvo a la posición neutra, 0 y 0 en A y en B. Si ahora voy bajando, bajando lo que es el stick de velocidad y poco a poco en A y en B también van aumentando. Porque lo que tiene que hacer es invertir el sentido del motor de giro, pero lo que es en A y en B, el valor tiene que ser también que vaya aumentando. Acordaros que para cambiar de sentido los motores, no pongo en A y en B a negativo. Eso no tiene sentido. Lo que hago es poner un valor con AnalogWrite de 0,255 y lo que hago es invertir el sentido de los motores. Ahora suponeros que tengo el stick completamente hacia abajo, en A y en B tengo máxima potencia y estoy yendo hacia atrás. En el momento en que ahora ya empiezo a girar el stick hacia la izquierda, fijaros, el factor de escala se empieza a reducir. Se va reduciendo, se va reduciendo y fijaros que entonces en A también se reduce mientras que en B se mantiene. Hasta que cuando llego completamente al mínimo, en A está completamente al mínimo, casi prácticamente cero, y en B está con la misma potencia original. Ahora lo que hago es voy moviendo el stick hacia el centro, el stick de izquierda a derecha, lo muevo hacia el centro. Poco a poco el factor de escala va recuperando su posición o su valor hasta el 100. Imaginaros que esto es un factor de escala de si aplico 100% de EnableA o si voy reduciendo. Un 80, un 90%, un 70, un 60, un 50 hasta llegar a 0% de EnableA o un 1% de EnableA. Lo mismo hacia la derecha. Si ahora voy moviendo el stick hacia la derecha, poco a poco el factor de escala del motor derecho se va reduciendo y por tanto EnableB también se reduce. Mientras que EnableA se mantiene. Hasta que cuando llego, tiro el stick lo máximo hacia la derecha, el factor de escala está en 0 o prácticamente 0 y el EnableB está prácticamente en 0. De esta manera conseguimos que con los sticks hacia delante, hacia detrás, izquierda y derecha, hagamos el movimiento que queremos. Voy a explicar un poco el código por encima. No voy a explicar el detalle porque es un poco largo. Pero la idea es lo siguiente. Voy hacia arriba de todo. Primero aquí tengo los diferentes pines del L298. EnableA, In1, In2, EnableB, In3, In4. Y aquí los canales del receptor. Por el canal 1 recibo izquierda y derecha. El stick que me controla izquierda y derecha. Por el canal 3 recibo lo que es el adelante y atrás. Y esto es donde lo tengo conectado al pin de Arduino. El canal 1 lo tengo conectado al pin 2. El canal 3 lo tengo conectado al pin 4 de Arduino. Y esto simplemente nos define para poder, en código, poder nombrar, en lugar de CH1 o CH3, pues Direction y Throttle, que es más cómodo que saber, acordarme si el CH1 controla izquierda o derecha o si controla al antiguo atrás. Vale, después aquí me he puesto unas constantes para determinar las posiciones neutras y extremos de tanto el stick que controla la potencia como el stick que controla izquierda o derecha. Y aquí unas variables, vale, que son las importantes, que son las que controla la potencia del motor 1 y el motor 2 y el factor de escala, vale, el factor de escala izquierda y derecha. Y luego aquí también una variable booleana para saber si estoy yendo hacia delante o hacia detrás. Porque necesito saber si tengo que invertir, vale, las combinaciones de In1, In2, In3, In4 para ir hacia delante o hacia detrás. Vale, en el apartado de Setup, simplemente pinmodes de todo lo que está conectado al L298N son salidas, todo lo que está conectado al receptor son entradas. Y hago un Serial Begin para poder mostrar por el monitor serie los diferentes valores, vale, mientras estoy haciendo el programa, pues ver los rangos, vale, que todo esté bien. Vale, en el núcleo del programa, simplemente, bueno, he hecho una función donde un par de funciones que hacen todo, vale, la función READRC lo que hace es leer el canal que yo le digo, vale, y darme el valor, vale, este 1400, 1300 que yo ve, que se veía, vale, que se veía en el monitor, pues esto READRC lo lee directamente del receptor y se lo guarda, vale, lo guarda. Para luego más adelante, en esta función MOVEMOTORS, a partir del valor que llega del canal 1 y el valor que llega del canal 3, poder interpretarlos y mover los motores. Entonces, vamos a ver primero, si acaso, el READRC. READRC es muy sencillo, simplemente hace un Pulse In del canal que yo le diga y esto lo retorna, vale, el Pulse In lo tenéis en el tutorial que explico, vale, en este tutorial de aquí, que explico, vale, los principios de cómo funciona el RC y cómo leerlo con Arduino, aquí lo tenéis explicado. Vale, vamos a la cuestión importante que es interpretar, vale, las señales para mover los motores. Vale, la idea es lo siguiente, vale, primero de todo, si tanto de Direction como de Throttle, vale, los canales, lo que me da al leerlos es cero, los dos, significa que la emisora se ha perdido la señal. Por lo tanto, lo que hago es ponerlo completamente a cero, las dos potencias, para que me pare los motores. Vale, luego aquí, vale, si no es porque no recibo señal, si recibo señal, pero estoy con la palanca de potencia en la parte central, vale, con esto lo que hago es determinar si está en la parte central, pues entonces también paro motores, potencia del motor 1 y motor 2, lo paro. ¿Qué más puede pasar? Vale, pues ahora lo que puede pasar es que mueva la palanca del stick de potencia hacia arriba, vale, con este controlo si estoy moviendo el stick hacia arriba. Si muevo el stick hacia arriba, lo que querréis hacer es un map de los valores que me da desde la posición neutra, vale, esta es la posición neutra, a la que le muevo un poquito hacia arriba, y esta que está completamente al máximo, pues lo que quiero es convertir esos dos rangos en un rango que vaya desde 80 a 250. ¿Por qué? La razón es la siguiente. 80 es un valor que yo he ido probando en el que el motor empieza a girar de manera segura. Si ponemos este valor muy bajo, el motor no gira, pero empieza a emitir como un sonido, empieza a hacer un... Y esto significa que el motor no tiene suficiente potencia para girar, pero está aplicando intensidad y corriente. No es bueno dejar que los motores estén en ese estado en el que intenta girar, pero no puede. Entonces, por eso lo que hago es poner un mínimo para que el motor empiece a girar, y de hecho no tiene sentido que yo esté dándole al stick y el motor, el robot no se mueva, ¿vale? Por lo tanto, lo que hago es que el mínimo en cuanto empiezo a mover la palanca, pues ya sea suficiente para que mueva el motor ligeramente, hasta 250, ¿vale? El máximo máximo sería 255, que sería la máxima potencia, pero no aplico 255, porque he visto que hay pequeños errores de cálculo en esta función map, ¿vale? Que ahora explicaré, y a veces me da valores que sobrepasan 255 y se vuelve un poco loco. Entonces, lo que he hecho ha sido poner valores seguros, ¿vale? Mínimo y máximo. Entonces, ¿qué hace map? Map hace lo siguiente, map coge el valor de esta variable que le pongo aquí, que recordemos que esto es el valor que ha leído del stick, ¿vale? Y lo que hace es, le digo qué valor mínimo y qué valor máximo pueden tomar esta variable y a qué valores los quiero convertir. Yo lo que quiero, recordemos, es convertir el valor que me llega, ¿vale? El valor que me llega, por ejemplo, cuando está al medio es 1500, me lo invento. Y el valor máximo es 1900, bueno, pues entre 1500 y 1900, yo lo que quiero es que convierta estos valores a un rango entre 80 y 250, porque yo 1500 y 1900 no se lo puedo poner al enable A, pero 80 y 250 sí que se lo puedo poner. Entonces, yo lo que querré es poner estos valores con un analog write en el enable A. Lo mismo lo hago con el power M2, ¿vale? Lo que controlará la potencia del motor izquierdo, ¿vale? El enable B. También hago un map del stick y exactamente lo mismo, de posición neutra a posición máxima, posición completamente hacia arriba, a velocidad mínima para que empiece a girar el motor, a velocidad máxima. Y fijaros que los dos son iguales, ¿vale? La idea es, las dos potencias, cuando yo muevo el stick de velocidad, son iguales. Y si estoy subiendo el stick, significa que quiero ir hacia adelante, por lo tanto, marco aquí una pequeña variable en la que backwards, ¿vale? Es igual a false, ¿vale? Estoy yendo hacia adelante, por lo tanto, backwards, ¿vale? Atrás es falso. Vale, si no tiro el stick hacia arriba, puede que lo esté tirando hacia abajo, que es lo que estoy comprobando aquí. Si estoy tirando hacia abajo, hago exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que convierto el valor que me llega del stick a rangos de potencia, entre 80 y 250, pero tengo que mirar bien el mínimo y máximo, ¿vale? De lo que puede tener la variable cuando muevo el stick hacia abajo, ¿vale? Yo lo que, el rango que tendrás será entre 1500 más o menos y unos 1060, ¿vale? Pues yo lo que quiero precisamente es que cuando valga 1500 la velocidad del motor sea 80 y cuando valga 1060 o así, la velocidad sea máxima, ¿vale? Porque en 1060 será cuando el stick esté abajo y lo mismo con potencia del motor 2, ¿vale? Igual que antes, las dos potencias exactamente iguales y ahora como estoy tirando el stick hacia abajo, backwards es igual a false. Vale, ahora compruebo el stick que controla izquierda o derecha, ¿vale? Lo he llamado rcdirection, ¿vale? Entonces lo mismo, si está en la posición neutra, ¿vale? Con esto lo que hago es ver si está en posición neutra, pues la escala, ¿vale? El factor escala de izquierda y derecha lo mantengo al 100%. Si no, si estoy moviendo el stick hacia la izquierda, ¿vale? Si muevo el stick hacia la izquierda, también lo que hago es un factor de escala de left para que se vaya reduciendo. Cuanto más tiro el stick hacia la izquierda, menor quiero que sea el valor. Cuanto más tiro el stick hacia la posición central, más se acerca al valor 100%. ¿Vale? No llego a 100 por la misma razón de antes para que no tenga errores de cálculo con la instrucción map. Si no, ¿vale? Pues entonces si no lo que compruebo es si estoy tirando el stick hacia la derecha. ¿Vale? Si estoy tirando el stick hacia la derecha, pues también hago un map en el que cuando esté en la posición neutra lo que haré será tener máximo factor de escala del motor derecho hasta que tire el stick completamente a la derecha que entonces lo que querré es reducir completamente la rueda derecha para que el impulso de la rueda izquierda me haga girar hacia el sentido que yo quiero. ¿Vale? Pues esto es prácticamente lo que hace esto. Claro, con esto solo hago determinar potencias de enable A, enable B y el factor de escala de ir hacia el izquierdo o hacia la derecha. Pero me falta todavía utilizar este factor de escala. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es aplicar este porcentaje. Para aplicar este porcentaje la idea sería pues coger potencia del motor que yo he calculado multiplicado por el factor de escala y dividirlo entre 100. ¿Vale? Es un porcentaje. Por lo tanto, multiplico por el factor de escala y divido entre 100. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema. Si yo cojo PowerM1, lo multiplico por el factor de escala y lo divido entre 100 esta variable PowerM1 es de tipo entera. Cuando utilizamos una placa Arduino, una variable de tipo entera cuando supera 32.767 ya no hay 32.768 sino que vale 0. Con lo cual, en el momento en que yo multiplique por 100 esta potencia se volverá a 0 y, bueno, darle la vuelta a ver lo que valga. Por lo tanto, no hará el cálculo correcto. Por lo tanto, lo que hago es utilizar una variable intermedia ¿Vale? Que le llama ScalePowerM1 ¿Vale? El PowerM1 escalado de tipo unsigned long ¿Qué significa unsigned long? Unsigned long significa que la variable va a ser de tipo long ¿Vale? Que es un tipo que me permite valores mucho más o rangos mucho más grandes que el entero ¿Vale? De hecho, hasta... Bueno, mucho más grandes y con el unsigned le digo que es sin signo ¿Por qué? Porque si no le digo unsigned si le digo simplemente long me la cogerá con signo y con signo reduzco el rango a la mitad y como yo sé que la potencia nunca va a ser negativa pues le digo que sea de tipo sin signo y así tengo el doble de rangos también lo hago para evitarme pequeños problemas de cálculos más adelante pero bueno, lo que significa es esto unsigned sin signo y long significa ¿Vale? Es la clave aquí que pueda almacenar números más grandes que lo que me permite int De esta manera ScalePowerM1 sí que me permite guardar la potencia M1 del motor 1 multiplicado por el ScaleLeft y lo mismo para PowerM2 ¿Vale? El ScalePowerM2 de tipo unsigned long es la potencia del motor 2 multiplicado por el factor de escala de la derecha y ahora ya sí que la potencia del motor M1 definitiva es el cálculo escalado dividido entre 100 ¿Vale? Recuerda que la idea es que sea un porcentaje este ScaleLeft y ScaleRite es un porcentaje lo que tengo que hacer es dividirlo entre 100 para obtener el valor final Esto de aquí no hagáis caso es simplemente para mostrar en pantalla los diferentes valores de una manera sencilla sin tener que hacer muchas líneas Serial Sprint ¿Vale? Es para poder acortarlo esto no es importante lo importante es aquí aquí lo que hago es una vez que ya me he calculado potencia 1 y potencia 2 con sus factores de escala ¿Vale? dependiendo si giro a la izquierda o a la derecha pues hago un AnalogWrite del EnableA y del EnableB con las potencias calculadas y finalmente aquí determino si he de girar los motores en un sentido o los he de girar en otros acordaros que yo tenía una variable Backwards que cuando el Stick lo estaba bajando lo había puesto a True y cuando el Stick lo estaba subiendo lo ponía a False pues dependiendo de esta variable si Backwards es verdadero pues hago las combinaciones In1, In2, In3, In4 para que los motores vayan hacia atrás si no hago las combinaciones necesarias para que los motores vayan hacia adelante y ya está con esto tengo el control con la emisora RC de los dos motores ¿Vale? con un sistema diferencial adelante, atrás izquierda y derecha espero que sea útil y lo dejamos aquí dejaré este código en este tutorial lo que he explicado ahora lo subiré al tutorial tendréis el código completo aquí en el tutorial ¿de acuerdo? pues venga nos vemos en otros tutoriales hasta luego